Ave María Grazie a pleno Por ti hoy celebro mi plegaria Por ti mi canto es una oración No negar que eres mi alma y mi luz Calmas tú mi dolor Perdida el alma mío se postra a ti Pleno de amor se postra a tus pies Te invoco aquí a tiendas tú mis plegarias Mi sueño con tu remanso de paz Ave María Ave María Ave María Grazie a pleno Por ti hoy celebro mi plegaria Por ti mi canto es una oración No negar que eres mi alma y mi luz Calmas tú mi dolor Perdida el alma Lo mío se postra a ti Pleno de amor se postra a tus pies Te invoco aquí a tiendas tú mis plegarias Mi sueño con tu remanso de paz Ave María Ave María Mi sueño con tu remanso de paz Mi sueño con tu remanso de paz Mi sueño con tu remanso de paz Mi sueño con tu remanso de paz